3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, como dice Si no lo prometí Yo sé, yo sé que le pueden echar más perro a tu padre Cuál es lo que estamos grabando, es el momento en vivo Así que quiero que es mucho chivón Porque esta canción es para todos ustedes Algo yo tiene que dejar en su ranchito Para tener mejor vida paisano Amor, ayúdame a cantar algo fuerte Mucho sufrimiento, dice Si no lo prometí Yo sé, yo sé que le pueden echar más perro a tu padre Y yo sé que le pueden echar más perro a tu padre Y yo sé, 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 Un milíneos, un milíneos, un milíneos, un milíneos Un milíneos, un milíneos, un milíneos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!